De ahí fuimos a la oficina de reincidencia, en realidad el Ministerio de Justicia y Derecho Humano de la Nación, hablamos con Pulbir Centi, Orlando, un abogado que está a cargo del área donde hoy está el expediente que hemos iniciado ya hace unos meses para tener saladizo junto con el CRIP, que es donde se imprimen los carnés de conducir, también tener la oficina de reincidencia también tener la oficina de residencia que es regional, que permite que todos aquellos fundamentalmente carnés profesionales no tengan que ir a la ciudad de Junín, como van actualmente creo, sino que lo puedan hacer en saladillo. Los equipamientos hoy están en saladillo, lo que hace falta es firmar el convenio, hoy lo tiene en su poder el subsecretario de Justicia de la Nación, el doctor Borrelli, Martín Borrelli creo que es el nombre exactamente, a la firma, como lo tiene en saladillo, lo tiene en varios municipios, lo que hemos hecho el día de ayer es reforzar este planteo y también nos comprometieron que las primeras semanas, seguramente en julio, van a estar por saladillo, habilitando oficialmente el centro de reincidencia regional, que vuelvo a repetir, un servicio más que se le agrega a esa oficina, que realmente para nosotros es trascendente, poder imprimir los carnés de saladillo y además de eso, brindar un servicio fundamentalmente a aquellos que requieren carnet profesionales que demandan saber la situación de reincidencia a través del Ministerio de Justicia de la Nación. Por otro lado, quiero contarles que la semana pasada, el día viernes exactamente, estuvo en saladillo el ingeniero Han, el ingeniero Luis Han es el presidente de Lenosa, Lenosa es el órgano nacional que está vinculado con todo lo que es saneamiento de la Nación, vinculado cuando hablamos de saneamiento es agua corriente y culacas, a través de ese órgano nacional estamos gestionando lo que es la planta de culacas de saladillo, la nueva planta de culacas, el trámite está muy bien avanzado, la semana pasada el equipo técnico del municipio se reunió con el equipo técnico de trabajo que se está confeccionando el proyecto ejecutivo, nosotros presentamos un anteproyecto y lo que se está haciendo ahora es el proyecto ejecutivo, esto se está haciendo en Mendoza el proyecto ejecutivo a través de un convenio que hace el mismo Lenosa con esta gente, junto con un proyecto de la ciudad de Pinamar. La verdad que la idea nuestra es tratar de concretar lo antes posible la firma de un convenio, esto avanza bien, no está definida todavía la concreción de la obra, pero hemos ido dando pasos importantes, en esta semana que pasó también tuvimos en el ADA, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, porque está vinculado con este tema de la planta de culacas y también estuvimos en el OPDES que está vinculado con el tema de aprobar no solamente el vuelco del agua, sino a través del ADA, sino también el impacto ambiental a través del OPDES, así que estamos avanzando, ojalá en los próximos días podamos tener novedad concreta del convenio y de la licitación, estimamos que para antes de octubre o cerca de esa fecha podríamos estar licitando la obra, ojalá así sea, pero no es una fecha confirmada, simplemente estamos avanzando muy bien en ese camino, que es un camino muy técnico.